Yo Yeah, it's me out Pa' Kiyoski aquí llega haciendo su entrada Para que vea que en esto no hay cosa rara A ver si deja de vivir esas cosas malas Que le atormentan y le afectan su vida diaria Esto si es bueno, le pone tranquilo, sereno Ya vamos pa'l cielo, me voy, no me quedo en el suelo Pues el de arriba con su manto a mi me cobija Y ha cambiado mi lamento en this side Vamos a ver porque aquí algo va a aparecer Vamos a ver porque aquí algo va a acontecer Lo vas a ver porque bueno, tiene que ser Es Jesus Christ y su fuego nos va a quemar Pero tranquilo, serio, y sigo adorando Estoy llorando pues su presencia me está tocando Si yo respiro es para estarle exaltando Cristo está vivo y conmigo está caminando Pa' Kiyoski aquí llega haciendo su entrada Para que vea que en esto no hay cosa rara A ver si deja de vivir esas cosas malas Que le atormentan y le afectan su vida diaria Moreno, moreno en esto no hay que ser primero Perdóname pero te tengo que ser sincero Cuando critican te hacen hacer pucheros Hay gente mala que quiere verte en el suelo Pero esa gente no sabe con quien se mete Es como ponerse en la cabeza un cuete El Dios que me cuida es eterno y omnipresente Jehová varón de guerra, Jesucristo y el Espíritu omnipotente Y están pendientes de las oraciones que traigo aquí en la mente Por eso sea consciente, no sea cobarde, sea valiente Nueva criatura si se arrepiente Hay que pensar en lo que podría pasar Si se te agotan los días no te podrás escapar Ni si no quisiste adiós, vida eterna no tendrás Por eso te recuerdo que a Jesucristo hay que aceptar Porque Paciyonsky aquí llega haciendo su entrada Para que vea que en esto no hay cosa rara A ver si deja de vivir esas cosas malas Que le atormentan y le afectan su vida diaria Jesucristo ya pagó por nuestros pecados Por eso lo humillaron y fue crucificado Mas al tercer día ya había resucitado Vida eterna pa' nosotros, él ha ganado El mensaje hay que entenderlo y hay que llevarlo Hay que hacerlo para Dios, esto es un mandato No se haga oye, usted me entiende lo que estoy hablando Mi parte yo ya la hice y la he estado cantando Ahora depende de usted si va a aceptarlo Si así lo hace, vivir eterna al estar esperando Descansé de sus cargas, que es lo que está pensando Renueve su vida gratuitamente, no le están cobrando Yeah No se haga el fin de usted, no le están cobrando Así lo hace, no le están cobrando